Bueno, pues seguimos aquí en Campus Party y nos hemos encontrado muchas personalidades, dentro de ellas pues a un viejo conocido ya de la casa y bueno, mi buen amigo Andro. Dime Andro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, amigo. Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Perfecto. Oye Andro, pues este año en Campus Party pues eres uno de los principales responsables de esta área de ocio digital y bueno, alguien que estuvo pues bastante cerca pues de todo el armado y de todo este pues gran show que está dando este año Campus Party en esta sección de ocio digital. Dime, ¿qué resaltarías de todo el contenido que tiene en este momento ocio digital para este año en Campus Party? Pues mira, muchas gracias por tenerme catalogado de esa manera, la verdad es que el verdadero logro se lo lleva a toda la gente que estuvo trabajando, todos los chicos que han estado aquí, Gilda que es la encargada del área, la verdad es que trabajaron mucho, yo estuve en la parte asesorando, en la parte de contenido de videojuegos para que los campuceros tuvieran el mejor contenido posible y bueno, se logró este año igual que el año pasado y pues esperamos seguir participando próximamente. Este año tuvimos, bueno, tenemos ahorita conferencias, también algunas compartidas con otras áreas porque obviamente había temas interesantes que se podían compartir con otras áreas, por decir el de Motion Capture, este, entonces es una conferencia, tenemos parte de motores gráficos, o sea, desde lo más básico como este coleccionismo de, la parte de coleccionismo de videojuegos hasta ya un poquito más avanzado como son este, la parte de engines para motores gráficos. Efectivamente, tocaste un punto importante, Andrew, que es algo que no se ha considerado tal vez en otras ediciones de Campus Party, ¿no? Esta parte que no solamente es el venir, el darte la conferencia como tal, sino bueno, ahora también se tocan otros temas, como te ya lo dijiste, el de Mouth Captions, este, Engine, o sea, muchas cosas bastante interesantes que, digo, no se quedan únicamente en el de, te voy a decir qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y es algo que ha cambiado este año en Campus Party. Esencialmente, dentro del contenido que hay este año en Campus Party, resaltan algunas conferencias, dentro de ellas, bueno, vamos a tener dentro de algún par de días la presencia de Mario Valle, ya también un viejo conocido por la industria mexicana, y bueno, al mismo tiempo también tenemos una personalidad, este, Andrew, que es Akira Yamaoka, ¿no? ¿Qué piensas de estos invitados que se están trayendo este año, a diferencia también de otros años y, obviamente, pues, ¿qué se espera tener, qué podremos esperar ver en próximos años en Campus Party? Pues, mira, con Akira Yamaoka, la verdad es que es la segunda vez que viene, él está encantado con México, entonces, nosotros, pues, felices de tenerlo aquí, la verdad es que fue un ganar-ganar, él también está muy contento de estar aquí, creo que su participación le engrandece todo lo que es de los invitados especiales de Campus Party. En cuanto a Mario Valle, bueno, pues, como dices, es un viejo conocido, un gran amigo y una de las personas que más admiro porque es una de las personas que ha impulsado mucho la industria de videojuegos en Latinoamérica. Entonces, precisamente, él nos viene a hablar de Latinoamérica y está padrísimo, ¿no? La verdad que venga, que nos diga qué está pasando, por dónde podemos empezar y que nos abra los ojos, ¿no? Porque él, así es Mario, Mario es muy, muy directo y eso es padre, ¿no? No nada más como, como venir y a ver que, no sé, como perder el tiempo en el área, ¿no? O sea, verdaderamente que te lleves un conocimiento, que te lleves algo del área, que digas, yo aprendí esto en Campus Party. Efectivamente, Andro. Pues, fíjate, ayer hubo algo que a mí me, la verdad es que me emocionó mucho y es prácticamente el eslogan de este año de Campus Party, ¿no? Estamos en la edición más grande y más importante de Campus Party a nivel global. Campus Party México 2011 es la más importante y la más relevante a nivel mundial. ¿Qué le puedo decir a todos esos chavos que no han venido a Campus Party, que seguramente están siguiendo los streamings, que seguramente están viendo esta entrevista, ¿qué les puedo decir para que el año siguiente vengan a Campus Party y, bueno, se atrevan a tener que venir y vivir esta experiencia que únicamente estando aquí puedes saber realmente qué es Campus Party? Pues, mira, año con año Campus Party va a estar creciendo. La verdad es que es un evento que está... a mí me impresiona cada año. Este... cuando yo entré nunca me imaginé ver la cantidad de campuseros, la cantidad de personas que no solamente vienen aquí, como te digo, a... pues a perder el tiempo o estar seis días, este... sin llegar a su casa. No, 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 verdaderamente se llevan un aprendizaje y creo que esa es la diferencia que está haciendo Campus Party, ¿no? No nada más es venir a perder el tiempo, sino verdaderamente es llevarse algo, aprender y seguramente el próximo año va a crecer, va a crecer. Los esperamos el próximo año, vengan, este... sigan todo el contenido que se sube en la página y, pues, bueno, pues, no me queda, le digo, invitarlos, este... para que el próximo año que crezca todavía más Campus Party, pues, estén por aquí. Perfecto. Perfecto, Andro. Bueno, pues, ya lo saben, nosotros seguimos en Campus Party, vamos a seguir viendo a quién más agarramos por aquí, a quién más encontramos en este Campus Party 2011. Busca Scriptume Final. Busca flyer. Buscajen posca la relación y o no solocondososoon брone Crave. Lasht work no se sube en la línea. Busca por ahí. Bueno, pues, además, no, mald keine opresion. Les 자기, pues, vamos, no z thats paperwork. Excuse me, sub to everything weón Warum Wiredando Trump, le ganas, luego no tenemos que darles cosas que seguir a slavery segundas que estaba en particular. Margie, aunque sólo 건 de ese espacio muy difícil para efficiency de Gracias por ver el video.